¿Qué ha cambiado después de nuestra última conversación? Y te lo planteo así, porque aquí siempre se dice que la unidad no puede ser con todo el mundo, los que han transgredido si se quiere el pacto con la democracia, pero yo no veo ninguna iniciativa para cambiar eso para depurar a la oposición, para decantarla, para hacer una nueva oposición. Te planteo esto que dijo Nicmer, que dicen que en la primaria entonces se elija a tres y que de allí surja de una vez un nuevo liderazgo opositor ¿Qué piensa Vente? Mira, reafirmarte el agradecimiento por la oportunidad y varias cosas. ¿Qué ha cambiado en estos últimos días? Mira, y quiero hacer un mapeo antes de entrar en el punto de las primarias, lo que comentaba Nicmer, y es que sigue pasando el tiempo y sigue sucediendo tantas tragedias en este país, Carla a lo interno y también a lo externo siguen los millones de inmigrantes llegando a miles de países donde los venezolanos siguen sufriendo ¿no? Y ante eso nos tenemos que dar alguna solución como oposición. Entonces sabemos que la oposición, nosotros desde 20 creemos que la oposición que hoy ha estado y que ha tenido millones de oportunidades y que tiene hoy para nosotros secuestrada la oposición venezolana y que hable en nombre de los venezolanos cuando no tienen esa legitimidad, porque nada más hay que salir a la calle para saber que no cuentan con el respaldo de la gente. ¿Qué propusimos nosotros de 20? Bueno, una elección para renovar el liderazgo de la oposición. Bueno, pero ya, eso va a pasar se supone en una primaria a la que María Corina ha accedido a participar, ¿cierto? Por supuesto. El planteamiento concreto es, ¿qué piensan de esto que se propone y es no solo elegir al abanderado como candidato para competir contra el tirano, sino de allí aprovechar esos votos y escoger a ciertos liderazgos para que conformen una nueva agrupación opositora? Sí. Mira, realmente nosotros estamos enfocados en la elección, la renovación del liderazgo en el 2023. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué proponen entonces? ¿Eso no les satisface? ¿Qué están planteando? Mira, nosotros estamos ahorita enfocados en el tema de las condiciones, no unas condiciones para María Corina o unas condiciones para 20, unas condiciones para que la gente pueda creer en este comiso electoral, para que la gente pueda confiar en este proceso electoral. ¿Cuáles son esas condiciones, Carlos Alberto? Porque si no va a pasar lo mismo que ha pasado ¿Cuáles son esas condiciones? Porque si la gente no cree en este proceso, no va a participar. Entonces, nosotros tenemos que darle garantías a la gente para poder participar. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, las condiciones que ya nosotros además le hicimos llegar a la comisión de la plataforma unitaria, de las primarias, no sé cómo se hagan llamar. Nosotros allí, en ese documento, establecimos unas condiciones claras, no para 20, sino para darle garantías a la gente para que pueda participar. Entonces, es una elección sin el CNE, pero ojo, no solo sin el CNE, están bien sin sus máquinas porque allí viene el fraude. Están bien sin su plan república porque desde la represión y desde la Fuerza Armada también pueden reprimir y entorpecer el proceso. Entonces, no solamente basta con que se hable sin el CNE, es que también tenemos que hablar de que no podemos permitir que sus máquinas estén en el proceso ni que su plan república. Y que además, punto de honor para nosotros, ¿por qué un punto de honor que los venezolanos del exterior puedan participar? Porque son 6.8 millones y venezolanos que han huido de su país. 6.8. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos Alberto, pero fíjate, te planteo eso. Para ser realista, yo estoy de acuerdo contigo. Esas son las condiciones que deberían existir para una elección transparente. Pero Nickberg nos acaba de decir que en ninguna autocracia, tiranía, se puede tener una elección completamente blindada con todas las garantías. Que hay otros ejemplos en el mundo, en los que eso no ha pasado, e igual se haya logrado imponer la posición de la disidencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se van a conformar con menos que eso o no participan? Frente a eso, yo le diría a Nickberg, entonces, ¿qué hacemos? Que el chavismo nos organice las elecciones, que el chavismo nos cuente los votos. Entonces, hacemos las condiciones para que el régimen se sienta en confianza de dejarnos hacer nuestro proceso. Porque entonces ellos son un régimen criminal que nosotros lo llamamos como régimen criminal y que asumimos a lo que nos estamos enfrentando y asumimos los riesgos, pero los riesgos reales. Y además creemos en la demostración de la fuerza, en que la gente puede realmente organizar un proceso dentro y fuera de su país, en que la gente realmente puede custodiar y puede participar en este proceso. Porque si no nos resignamos, entonces, bueno, que el chavismo nos decía que nos pasa una listica de condiciones de las que ellos crean que nosotros podamos participar y que, bueno, que ellos nos cuenten los votos. No, no podemos permitir eso, Carla, porque si eso es así, entonces vamos a rendirnos de una vez y no participamos y no creamos este proceso que es un punto de honor para nosotros porque el liderazgo de la oposición tiene que renovarse porque se venció, porque traicionó al país. ¿Para ti la primaria renueva el liderazgo opositor o están planteando algo en paralelo? No, para nada. Mira, nosotros planteamos una elección, lo pueden llamar como quieran, yo no me voy a estancar en el nombre, la elección, la primaria. Nosotros queremos renovar el liderazgo de la oposición. Nosotros creemos que el liderazgo que se ha mantenido hoy liderando, valga la redundancia, la oposición venezolana no puede mantenerse ahí. Pero te repito la pregunta, para ti renovar el liderazgo opositor es elegir al candidato en primarias. ¿Esa sería la renovación? En principio nosotros estamos hablando de un líder de la oposición que puede enfrentar las primarias de 2024. Por supuesto, es una posibilidad, pero no es solo eso, porque no nos estamos enfrentando, como lo decía Niki, no nos estamos enfrentando a un régimen cualquiera, no nos estamos enfrentando a un gobierno. ¿Cómo es esa renovación, Carlos? Bueno, nosotros nos estamos preparando para una renovación de liderazgo para que el líder de la oposición en principio no vaya a quebrarse, no vaya a traicionar al país y que además no solo sea un posible candidato a unas elecciones de 2024, es que pueda afrontar todos los retos e hitos que puedan significarse ser el líder de la oposición venezolana, porque nosotros podíamos aquí hablar de maravillas de 2024, unas presidenciales, pero en este país todo puede pasar, pueden ser unas presidenciales, puede ser una toda agenda paralela, eso no lo sabemos. ¿Cómo vas a garantizar tú o cómo puedes garantizar tú o cómo planeas garantizar tú que ese candidato no se va a quebrar, que no va a virar en la intención para la cual se supone fue electo en esa primaria? Bueno, yo creo que María Corina Machado merece una oportunidad en donde la gente y la gente pueda plasmar el apoyo que nosotros sabemos que ella tiene allí en esa elección de renovación de liderazgo. Nosotros creemos que María Corina Machado no se va a quebrar, que María Corina Machado no se va a rendir y que mucho menos va a pactar con el régimen. Creemos en el liderazgo de María Corina, creemos que ella puede liderar la oposición y porque además los que están postulando a esta elección de liderazgo ya estuvieron liderando la oposición y fracasaron. Entonces, fracasan, traicionan y entonces vuelven a pedirle la confianza a la gente. Voy a hacer una pausa, Fernando. Quédate allí, por favor. Carlos Alberto Fernández, abogado y coordinador juvenil nacional de 20 Venezuela con nosotros esta noche. Regresamos con él en unos segundos.